Mira, primero, buenos días. Creo que para mí es llamar a atención a las autoridades competentes, especialmente la autoridad que es local del alcalde, como también a la Policía Nacional, que nos está en el que haga orden para que no haya afecta las cosas comerciales o las puertas, como sea las propiedades privadas. Ahí vemos una puerta y ya prácticamente que está rota con la ola del camión que ha salido el agua. Entonces, para evitar esto, nosotros quisiéramos bastante responsabilidad a la parte de la autoridad. ¿Ya notaron la presencia de algún regidor o del alcalde de la Municipalidad Provincial de León, Cifra, o todavía? Nosotros no notamos ahorita. Solamente ellos vienen cuando tienen que cobrar, poner espateleta, cuando están trabajando acá tranquilamente, un día así, buena, ellos vienen a molestarnos. Pero más cuando hay desórdenes, no se ve parecido nada, señores. ¿Pero ustedes han pedido auxilio, comunicaron de esta situación? Nosotros en varias oportunidades. No es la primera vez que se dice. ¿Y hoy día? Igualmente lo llamamos incluso al... ¿Y qué le respondieron? Dicen que no están con su patrulla, están por otro lado, que prácticamente no tienen orden para salir a auxiliar a esta gente que necesita en el momento que está pasando esta situación. En total, ¿cuántos locales donde realizan la compra de cacao y café han sido inundadas? Estamos hablando prácticamente de la cuara, estimado periodista. ¿Toda la cuara? Estamos hablando, claro, 9 y 10, y también lo que es el sector canal, también está afectada, ¿no? Y estamos viendo bastantes daños prácticamente como van, no estamos siendo tratados. Nosotros como ciudadanos no estamos siendo atendidos parte de la autoridad. Incluso la Policía Nacional viene poniendo desorden. Ellos permiten pasar los carros, mira, ahorita lo están viendo, en orden de ellos, y a nosotros afecta las puertas, nos rompen, si estimado periodista. Claro. Pero si yo quisiera que usted le entreviste a la Policía en esta parte a ellos, ¿por qué no ven la seguridad, no ven a la seguridad de la ciudadanía? Públicamente, ¿qué le diría usted al alcalde, igualmente al jefe de la División Policial, León Soprago, Coronel PNP, César Pistoya Vicuña? Mira, yo prácticamente desearle a ellos que, por favor, trabajen con su ciudadanía de manera ordenada, y que tengan conciencia, así como ellos algunas veces vienen a hacer sus operativos, la Policía Nacional, igual acá casi constante, ellos prácticamente haciendo su trabajo. Pero nosotros necesitamos trabajo a estos momentos, señor, cuando la pasta se quema. Y más nada, a la autoridad local que es el alcalde, nosotros queremos, pues prácticamente, que pueda reanudar estas obras que tiene para este pueblo de La Raimón. Y es más, nosotros incluso hemos apoyado en las elecciones, que al señor alcalde actual que es. Bien, con usted será hasta otra oportunidad, caballero. Muchas gracias, estimado periodista. Bien, continuamos realizando el minucioso recorrido, tanto en la cuadra 9 y 10 de la avenida Raimondi, en la ciudad de La Bella Durmiente, donde se nota gran preocupación de los vecinos del lugar, como también de las personas que se dedican a la compra de café y cacao. Durante varios minutos, quedaron parados una gran cantidad de vehículos, ya por la salida de la ciudad de Tingo María, tal como observamos en imágenes. Recién, efectivos de la policía dieron orden para el reinicio de la circulación de las unidades vehiculares, exactamente en la salida de Tingo María. Observamos una gran cantidad de vehículos que habían quedado varados, precisamente a causa de la torrencial lluvia. La avenida, en referencia, quedó inundada, completamente convertida como un riachuelo. Bueno, gracias a Dios no se registraron accidentes vehiculares, tampoco personas heridas, aunque durante varios minutos se notó serios apuros y gran desesperación, tanto de peatones como también de personas que transitaban a bordo de las unidades vehiculares, aún más de los trimóviles. Durante varios minutos se notó gran desesperación en el cruce de la avenida Remondi con el tirón Julio Burga en la ciudad de La Bella Brumente. Amigos, recién inicia la temporada de invierno en Tingo María, puerta de la Amazonía, y la jurisdicción de la selva guanuqueña. Según pronósticos, en el presente, en comparación a los años anteriores, la temporada de invierno será más fuerte. Es necesaria una orientación adecuada por parte de Defensa Civil, como también de las demás autoridades, para adoptar medidas de precaución oportunamente. Porque más vale prevenir que lamentar. Es la cobertura en exclusivo para el programa Prensa Sin Fronteras y el diario Página 3. Además, una cobertura en especial para Prensa Sin Fronteras en enlace con principales medios de comunicación a nivel de la región guánico y el territorio peruano. Prensa Sin Fronteras Prensa Sin Fronteras